Mi nombre es Julia y vengo a contarles un poco cómo vemos el desarrollo cognitivo de un chico de la neurociencia cognitiva. Cuando digo cognitivo, ¿a qué me refiero? A cómo pensamos. ¿Sí? Podemos decirlo de esa manera más fácil. Un niño, un bebé, piensa de diferente manera que un adulto. ¿Sí? Su memoria, su atención tienen diferentes niveles de desarrollo que los de un adulto. Bueno, ¿cómo se pasa de ese estado desde que uno es un bebé hasta llegar al estado de la adultez? Bien. Y voy a intentar convencerlos en mi charla, básicamente, de que ese pasaje, desde pensar que desde tener la cognición de los niños hasta tener la cognición de los adultos, ese pasaje es algo muy complejo, o sea, es un quilombo. Todo eso que nosotros pensamos es muy fácil, esto es muy simple, bueno, el nene al año camina, a los dos años, ¿qué hacen los nenes? ¿Qué tiene hijos? A ver, levanta la mano y tiene hijos. ¿Qué hace el nene al año? Camina. Camina. ¿Qué hace a los años? Habla. Habla. Muy bien. Bueno, eso que parece así muy simple, como que vamos caminando en una línea recta, no es tan fácil. Hay un montón de factores que van a estar influyendo, ¿sí? Y esa es la idea de mi charla, tratar de convencerlos de por qué digo que el desarrollo cognitivo-central es algo sumamente complejo, ¿sí? Algo complejo en lo que intervienen múltiples factores, tanto biológicos como ambientales, y a partir de esto, la idea que quiero que se lleven de la charla es simplemente que cada vez que escuchen algo sobre el desarrollo cognitivo-infantil, que es como muy tajante, muy directo, sospechen. Porque esto es más quilombo de lo que parece. Y les voy a explicar por qué. Nosotros solemos imaginarnos el desarrollo de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene hijos de un año? ¿Nadie? Ahí, muy bien, una mamá de un año, ¿sí? Él debe empezar a gatear, como decíamos, a los dos años ya puede pararse, ¿sí? Lo imaginamos como una línea, ¿verdad? En general, si pensáramos en cómo se desarrolla, chicos, cómo pasa de tener la cognición de este bebé a tener la cognición de un niño de cinco años, que ya resuelve tareas en el jardín de infantes, podríamos imaginarlo así, como un avance. Pero en realidad, se parece un poco más a esto, ¿sí? A un conglomerado de diferentes factores biológicos y ambientales, o sea, genéticos y contextuales, que van a estar influyendo y co-construyéndose de manera permanente para dar lugar a ese desarrollo, ¿sí? En esta nube, en esta red, vamos a tener algunos nodos que sabemos que son muy importantes para ese desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, la educación materna, ¿sí? O la asistencia a la escuela. Sabemos que son nudos centrales para que el pensamiento de los chicos se desarrolle y tenemos otras cosas que son importantes, pero menos importantes. Por ejemplo, si en el barrio donde el chico vive hay una ONG, ¿sí? Entonces, el desarrollo es una cosa parecida a esta. ¿Les parece? No, es medio raro todavía lo que explico. Bueno, por eso digo que les voy a tratar de convencer. Lo primero que les quiero decir es esto. Vieron que muchas veces cuando nosotros vemos una conducta de alguno de nuestros hijos o sobrinos, los que tengan sobrinos, o alguien trabaja con chicos, así maestro, algunas, ah, poca gente, hay dos o tres personas, siempre nos preguntamos, cuando vemos una conducta, muchas veces tendemos a decir, bueno, ¿será algo genético? ¿O será algo ambiental? Levanten la mano quién se hizo alguna vez esa pregunta. Muy bien. Pocos, ¿no es que se preguntaron? Por ejemplo, Uy, este tío es realmente inteligente. ¿Esto es porque la mamá será inteligente? ¿O será que los papás lo estimularon mucho en la tasa? ¿Nunca se preguntaron eso? Ah, bueno, entonces, levante más la mano. Que si no, lo vamos a decir todos. Muy bien. Tendemos hacernos ese tipo de preguntas, no sé, ¿no? Biológico, metálogo, ¿en qué porcentaje? Y la realidad es que cuando hablamos de desarrollo, esa pregunta pierde un poco de sentido. Porque como les explicaba, es tanto el mejunje que hay de factores biológicos y ambientales que es imposible discernir cuál es el origen de esa conducta cognitiva. ¿Sí? Y para entender eso, tenemos que empezar entendiendo un concepto que es clave para la neurociencia, que es la plasticidad cerebral. ¿Quién escuchó hablar de esto alguna vez? Bueno, entonces, prácticamente no vengo a contarles nada nuevo. Bueno, ¿qué es la plasticidad cerebral? Díganme. No les estoy tomando pruebas, ¿eh? Las cámaras estas no están registrando, no me responde bien o mal. ¿Qué es? ¿Qué les parece eso? La capacidad de adaptación. Muy bien. Te voy a agregar algo a tu definición y vamos a decir que es la capacidad de adaptación del cerebro en función del ambiente. Y cuando digo ambiente no quiere decir todo lo que esté por afuera mío también, el ambiente interno, ¿sí? Propio del cuerpo, ¿sí? El cerebro es un órgano que se modifica. Y cuando digo se modifica, quiero decir literalmente, no estamos acá hablando de metáforas como recién, quiero decir que literalmente el cerebro cambia, cambia permanentemente. ¿Sabían esto? Eran conscientes de esto. ¿Ustedes se pusieron a pensar alguna vez que en este mismo momento el órgano del cerebro está cambiando en su físico, en su contextura física? Es como loco, ¿no? Bueno, pero es así. Voy a darles ejemplos de plasticidad. Esa habilidad, dijimos, del cerebro de modificar su función de la existencia se llama plasticidad. Vamos a ver algunos ejemplos, aunque hay muchas maneras a través de las cuales el cerebro se modifica. Uno de los ejemplos es lo que podríamos llamar crecimiento, o sea, los cambios que en el cerebro se producen a lo largo del tiempo. Este dibujito que tengo acá, esta serie de dibujitos, muestra cómo crece el volumen de materia gris en el cerebro, ¿sí? Cuanto más azul, cuanto más colores fríos, es mayor el volumen. Esto es a los 5 años y esto es a los 20, ¿sí? Entonces, ustedes ven que el cerebro de un niño de 5 años es diferente del cerebro de un niño de 20 años, ¿sí? O sea, que el cerebro cambió, cambió en su cantidad, en su volumen de materia gris. Simplemente, ¿por qué es cimiento? Bueno, simplemente no, pudo haber otras cosas, pero básicamente porque es cimiento. Otra cosa que nos permite, que es otra cosa, vamos a ser un poco más académicos, otro factor que nos permite ejemplificar la plasticidad es el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, un hábito que antes no teníamos y ahora lo incorporamos, es porque en nuestro cerebro se produjo una modificación, ¿sí? La experiencia cotidiana va a cambiar nuestro cerebro. Y también vemos los clásicos ejemplos que seguro son los que ustedes más escucharon que hacen referencia a lo que sucede cuando hay lesión o cuando hay algún tipo de patología. Y acá les muestro una imagen donde esto es el cerebro de personas ciegas, es el cerebro de una persona ciega, pero es un estudio con más de una persona ciega, donde vemos en rojo las zonas que están trabajando con más fuerza, por así decirlo, que consumen más glucosa. Y vemos que el cerebro aquí, en esta parte del cerebro, ahí exactamente, está la zona B1, las tareas encargadas de la visión. Estos sujetos ciegos, cuando eran sometidos a tareas tácticas, por ejemplo, a reconocer objetos a través del tacto, no tenían, ven que utilizan otras zonas y no la zona visual. Pero con estimulación, o sea, a medida que se entrena a estos sujetos a reconocer objetos a través del tacto, comienzan a reciclar las redes neuronales vinculadas con la visión y las usan para lo tanto. ¿Se entiende? Repasamos. Como los ciegos no pueden ver, esas redes neuronales que no estaban utilizando son recicladas, utilizadas para una nueva función. ¿Sí? Estos son ejemplos, entonces, de cómo nuestro cerebro cambia en función del ambiente. Ahora, ¿cómo se, cómo pasa eso? Sí, muy lindo, cambia, cambia, pero para, ¿cómo cambia? ¿Crece? ¿Crece el tamaño? No sé, ¿le sale una planta? ¿De qué manera cambia el cerebro? Bueno, para entenderlo básicamente y porque es la manera más clara y gráfica de explicar, podemos decir que una de las formas a través de las cuales cambia, la más conocida, es estableciendo nuevas conexiones. ¿Sí? Ahora tenemos una tendrita bastante mal dibujada y otra tendrita, otra tendrita, ahora tenemos una neurona y otra neurona, cuyas dendritas que son estos bracitos que le salen acá las neuronas a las células del cerebro, se extienden para tocarse unos con otros y llamamos a este mágico proceso de transmisión de información sinapsis. ¿Sí? Entonces, una de las formas más comunes a través de las cuales nuestro cerebro cambia es estableciendo nuevas sinapsis donde antes no las había. ¿Sí? Pero tenemos otras formas a través de las cuales el cerebro cambia. Por ejemplo, hay sinaptogénesis, hace años se creía que las neuronas que morían no hacían más, ahora sabemos que al menos en dos regiones, hipocampo y vulgo olfatorio crecen nuevas neuronas que antes no se sabía esto. Hay procesos como la poda sináptica que es la corta es el corte de las conexiones neuronales. ¿Sí? Hay una de la infancia y una de la adolescencia y también estas conexiones pueden ser excitatorias inhibitorias e irse transformando y en un momento ser excitatorias y irse transformando. Estas son formas a través de las cuales nuestro cerebro cambia. ¿Sí? ¿Ya se cansaron? ¿Esto es fácil o es nuevo? Bueno, entonces voy a ir más rápido. Y para entender un poco más cómo se vincula todo esto con el desarrollo, a mí me gusta establecer esta distinción más teórica que reposa entre dos tipos de plasticidad. Una es la plasticidad que se llama expectante de la experiencia. Expectante porque implica que el cerebro está a la espera de recibir ciertos estímulos para poder desarrollarse adecuadamente. ¿Sí? Tiene que ver con una modificación del cerebro que estaría y lo pongo entre comillas para hablarlo después y de a tiempo programada genéticamente y tiene que ver con cambios que son comunes a la especie. ¿Sí? O sea, todos nosotros podemos tener variaciones pero más o menos la mayoría de nosotros a las tres semanas de vida tenía el cerebro así, a las cinco semanas así y cuando éramos recién nacidos así. o sea, hay ciertos cambios que estarían como preprogramados genéticamente y que suelen ser comunes a toda la especie salvo que ocurra alguna anormalidad. ¿Sí? Por eso cuando somos todos adolescentes nos salen granos. ¿Sí? Son esos cambios evolutivos que tienen que ver con nosotros. Entonces, esta plasticidad se llama expectante de la experiencia porque está a la espera de que todo se ve normalmente para poder desarrollarse. ¿Sí? Es lo que asociamos a esa idea de crecimiento. ¿Sí? Y es lo que asociamos a esa primera idea de desarrollo como más lineal. ¿Sí? A daño caminado a los dos años hablamos, etc. Pero después tenemos la plasticidad dependiente de la experiencia que es la modificación del cerebro por mi experiencia personal. ¿Sí? Claramente el cerebro de Messi y el mío tiene mucha diferencia. Seguramente si cortamos o nadie va a hacer esto no se preocupen pero si cortamos el cerebro de Lionel Messi encontraríamos que todo lo que tiene que ver con la motricidad está altamente más desarrollado que en mi caso. Y eso que voy al gimnasio aunque no se note pero obviamente Messi va a tener su cerebro programado de alguna manera o adaptarlo por decirlo en criollo más al fútbol que en mí. Entonces la experiencia cotidiana ¿Sí? que tenemos nosotros va a ir modelando nuestro cerebro de diferente forma. A esa plasticidad la llamamos dependiente de la experiencia. ¿Sí? Porque si bien Messi y yo debemos haber tenido un proceso parecido en cuanto a esto su experiencia de vida hizo que los circuitos motores estuvieran muchísimo más desarrollados que los niños. ¿Sí? Yo me cruzo pero me obligo de que esto no se pasa en tu manera. Entonces bueno hasta acá veníamos hablando de que hay plasticidad y de que tenemos un tipo de plasticidad pero me falta introducir dos conceptos más que son muy importantes que es la diferencia entre periodo crítico y periodo sensible. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de un periodo crítico? ¿Qué es? Bueno un periodo crítico es un periodo acotado de tiempo ¿sí? Donde los cambios que se producen en ese periodo van a ser luego irreversibles. Es decir que el periodo crítico implica que para algunas funciones la plasticidad está circunscrita a una ventana temporal determinada. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más fácil. Hace muchos años cuando todavía no había tantas reglas éticas en cuanto a la investigación con animales Hils y Wistel hicieron un experimento en el cual agarraban gatitos bebés no se espanten por favor agarraban gatitos bebés y les surcían los ojos antes de nacer o apenas nacidos de modo que el animal durante los seis primeros meses no podía ver porque tenía su ojón tapado ¿sí? Pasados esos meses cortaban las suturas y los gatos podían ver podían abrir sus ojos sin embargo el gato ya no podía ver ¿qué había pasado? Los bastones y los conos las células encargadas en el cerebro de la visión no habían recibido la luz necesaria para desarrollarse en ese periodo crítico ¿sí? entonces ya después no importaba si se los exponía a más luz a menos luz a más color ya estaba se había cerrado esa ventana de plasticidad y el gato ya no podía recuperar su visión puede usar esas células para otras cosas pero no para la visión ¿se entiende? cuando se empezó a descubrir eso se denominó periodo crítico y eso era un periodo de tiempo una ventana de plasticidad acotada en el tiempo basada en la cual los cambios que se habían producido eran irreversibles entonces podíamos decir hasta ese momento después no se produce pero en general digamos hasta hace pocos meses que salió publicado un estudio que ahora les voy a mostrar debemos decir que la plasticidad de la visión era estaba acotada en un periodo de tiempo bien y además tenemos por otra parte lo que llamamos periodo sensible un periodo sensible es un periodo especialmente bueno para hacer modificaciones en el cerebro o sea un periodo donde el cerebro está como súper bien predispuesto para recibir cualquier tipo de información ambiental y modificarse en función de eso pasado ese periodo pueden producirse modificaciones la plasticidad no termina ahí pero bueno si uno lo hace dentro de ese periodo es mejor ¿si? entonces hablamos de un periodo de tiempo que no tiene límites muy claros como el periodo crítico pero y un periodo donde los cambios producidos ahí son reversibles o sea si yo puedo hacer un cambio ahí mucho mejor el cerebro se va a adaptar a eso más fácilmente pero bueno si no puedo ahí luego con más esfuerzo puedo conseguir igual el cambio ¿si? vamos a seguir viéndolo con ejemplos este cuadro que no se debe llegar a ver del fondo muestra algunos periodos críticos en el ser humano esta es la concepción la primera semana segunda hasta acá que es perdón hasta acá que es el nacimiento en la semana 38 y acá muestra algunos periodos críticos que han sido estudiados estos periodos son por ejemplo para los genitales los dientes el paladar los ojos las orejas ¿qué quiere decir este cuadro? por ejemplo el ojo cualquier cosa que acontezca cualquier cosa no algún problema que haya entre la semana 4 y la semana 8 de gestación puede llegar a afectar la visión produciendo una anormalidad mayor pasado ese periodo puede haber anormalidades pero van a ser menores pero parecería ser que si pasa algo en la semana 1 o 2 afecta el ojo y si pasa algo en la semana bueno, 38 afecta pero menos este es el periodo crítico perdón este es el periodo crítico para el ojo ¿sí? entonces se han estudiado periodos críticos para algunas funciones incluso para la conformación del tubo neural pero sin embargo en ningún momento de este cuadro aparecen las funciones cognitivas con las que nosotros los psicólogos trabajamos ¿qué quiere decir con esto? ¿qué quiero decir con esto? que puede haber un periodo crítico para el ojo para el oído pero no va a haber un periodo crítico para procesos como la conciencia la inteligencia la memoria de trabajo la atención el lenguaje ¿sí? vamos a seguir con esta idea algo más que hay que agregar y estos son estudios recientes muy recientes 2010 en adelante es que en animales se han logrado reabrir periodos críticos después de cerrados o sea la visión que era el estudio de los periodos críticos por excelencia actualmente se ha visto que ya estamos en las sustancias en animales pueden producirse modificaciones incluso no haber cerrado el periodo crítico ¿sí? modificaciones por cirugía por cambios eléctricos o bioquímicos o incluso modificaciones genéticas entonces esta idea de periodo crítico hay que empezar a ponerla entre comillas ¿qué es lo importante de esto? que cuando hablamos de desarrollo cognitivo o sea desarrollo del pensamiento de la inteligencia si lo quieren llamar ¿sí? cuando hablamos del desarrollo emocional y cuando hablamos del desarrollo del lenguaje no es apropiado hablar de periodos críticos porque no hay periodos críticos demostrados ya que todas estas funciones implican la integración de la plasticidad de diferentes sistemas por ejemplo el lenguaje ya que estábamos recién con la charla del lenguaje el lenguaje como veíamos recién en la charla anterior tiene una parte auditiva una parte fonológica una parte semántica una parte sintáctica una parte motora la plasticidad de todos esos sistemas en conjunto me dice que tan plástico va a ser el cerebro respecto del lenguaje y en este tipo de funciones no hay periodos críticos demostrados es más correcto hablar de periodos sensibles y entonces por ejemplo puedo decir que es más fácil enseñar a leer y escribir a un niño que a un adulto mayor si ese adulto nunca aprendió pero puede igual enseñarle al adulto solo que al niño es más fácil porque en ese caso la niña sería algo así como un periodo sensible bueno y qué qué dice por usted esto que yo les estoy diciendo digamos en qué en qué los puede ayudar en su práctica cotidiana a mí me gusta siempre hablar del mito de los tres primeros años de vida y quiero que ahora levante la mano todos los que están acá que han escuchado alguna vez que los tres primeros años de vida de un niño son los más importantes en su vida bueno casi todos pueden haber escuchado otras versiones los primeros mil días ¿qué otra versión? los primeros cinco años muy buenos muy buenos eso eso es un mito puesto en esos términos ¿sí? y es lo que Brewer se ha ocupado en varios libros de definitificar ese es lo que se llama el mito de los tres primeros años de vida es un mito que después no me quiero extender porque se me va a ir la charla pero si les interesa la parte de preguntas lo retomamos y hablamos de esto pero ¿dónde está el mito? el mito está en que esa afirmación como los tres primeros años son los más importantes se infiere enseña de todo lo que pueda su hijo en esos tres primeros años porque el día que hay un tres tres y uno perdió perdió porque el 80% del cableado del cerebro se hace en los dos primeros en el día o en los tres o en los primeros mil días ¿sí? eso es una una mentira bueno es una falacia en realidad después puedo explicar más sobre eso pero es otra charla fuerte pero es una falacia ¿por qué? porque la plasticidad dura toda la vida entonces no hay nada que se cierra a los tres años la cognición y cualquier proceso cognitivo cualquier proceso que tenga que ver con el pensamiento no tiene periodo crítico plantear que los tres primeros años de vida son los más importantes es plantear un periodo crítico de los tres primeros años cuando no lo hay no hay ningún estudio que pueda explicar por qué esos tres son más importantes que los de tres a seis años ¿sí? entonces ¿para qué le sirve todo esto que yo estoy hablando? para ser más atentos cada vez que leemos una información sobre el desarrollo cognitivo infantil porque detrás de estas cosas se pueden esconder cuestiones bastante más complicadas incluso cuestiones de discriminación pensemos en un maestro que llega a su sala primer día de clases y recibe chicos y recibe chicos que vienen de la villa chicos pobres chicos que sabe que han sufrido privaciones en esos primeros años de vida ¿cómo se va a predisponer ese maestro para dar clases al chico? si cree que su cerebro ya está terminado cableado listo ¿se entiende? un generador de política pública ¿a dónde va a poner el dinero si consideran que el cableado del cerebro está terminado a los tres años? ¿qué va a hacer con los jardines de la villa? ¿qué va a hacer con las salas de cinco? si ya está a los tres ya perdieron entonces ojo porque detrás de estos mitos estos mitos pueden ser información parascientífica no científica mal utilizada con fines económicos políticos ¿sí? entonces la idea mía de esta charla es volver a esta idea de que el desarrollo infantil es algo muy complejo hay que desconfiar de todas las cosas que nos digan la Handel como no hasta los tres años pasa esto después no pasa más ¿sí? ¿por qué hay que desconfiar? porque toda la cognición depende del cerebro y el cerebro es plástico y toda la vida se modifica ¿sí? ¿cómo vamos a llorar? bien esperando haberlos convencido hasta acá de esto voy a pasar a una segunda parte de la charla donde les quiero mostrar un poco más qué cosas influyen en el desarrollo porque me la paso diciendo bueno el ambiente es complejo bueno vamos a empezar a profundizar un poquito más a ver qué factores se han estudiado que intervengan en el desarrollo cognitivo emocional tenemos diferentes factores ¿sí? algunos están muy cerca del niño ¿sí? por ejemplo haber nacido estos factores yo los voy a llamar factores de riesgo podría haberlos puesto en positivo y decir factores promotores pero los voy a poner en negativo y decir factores de riesgo o sea factores que si están presentes en la vida del chico podrían llegar a tener una complicación en el desarrollo no necesariamente la van a traer pero podría la prematurez ir a pocos controles prenatales se asocia con son variables que los estudios indican que se asocian no son variables que se me ocurrieron a mí son las variables que los estudios indican que con mayor frecuencia se asocia a dificultades en el desarrollo cognitivo exposición a drogas legales y legales tanto del niño como de la madre exposición a agentes tóxicos en el ambiente contaminación etcétera complicaciones pelinatales si o sea en el momento del parto variaciones en el aporte de nutrientes después tenemos si nos alejamos un poco del chico y ya empezamos como a ver en su entorno más inmediato la salud mental y el estilo de vida de los adultos significativos del papá y de la mamá es algo que también interviene en el desarrollo la estimulación hogareña los estresores que puedan estar presentes en el ambiente el estrés es una de las variables más estudiadas en cuanto a su influencia del desarrollo cognitivo si nos vamos un poquito más afuera del chico vamos a ver también que las creencias socioculturales las expectativas van a influir también en ese desarrollo y no es lo mismo un niño nacido acá criado acá que un niño nacido criado en el medio del monte por ejemplo y finalmente el entorno comunitario las redes de soporte todo este tipo de cosas van a influir en el desarrollo cognitivo emocional y además atentos hay acumulación de riesgo ¿eso qué quiere decir? que tengo más probabilidades de ver mi desarrollo cognitivo afectado si tengo más de estos factores de riesgo si tengo prematurez e infecciones va a ser más probable que vea afectado mi desarrollo que si tengo solo prematurez importa además la duración de esos factores en mi vida porque no es lo mismo estar expuesto a un agente tóxico un día el día que me hago el alisado eso me lo acuerdo porque siempre teníamos muchas discusiones con el tema del formol no es lo mismo un día estar expuesto a un agente tóxico que estar expuesto durante todos los días destruido porque viví cerca de una fábrica entonces la duración de la exposición también importa y por último importa la susceptibilidad individual porque por ejemplo en el estrés hay gente que se ve muy afectada mientras hay otros sujetos que tienen mayor capacidad de resiliencia entonces fíjense que complicado es entender el desarrollo que no solo tengo que tener en cuenta estos factores sino que encima tengo que saber cuántos de estos hay cuánto tiempo estuvieron presentes en la vida del chico y qué tan susceptible era el chico a lo mismo por todo eso es un lío estudiar el desarrollo entonces no es lo mismo tener un montón de factores de riesgo que tengan que ver con el entorno más íntimo del chico con el mismo chico como la prematurez la exposición a drogas que lo afecten directamente que tener un mix de esos factores con factores de riesgo que tengan que ver con los padres o con el entorno comunitario o tener un mix también pero mucho mayor mucha mayor cantidad de factores de riesgo a su vez por ejemplo dentro de la exposición a gentes tóxicos no es lo mismo estar expuesto a plomo mercurio alcohol tabaco cocaína marihuana que está dispuesto a falta de proteína falta de vitaminas o falta de hierro sí y serenio esas cosas van a afectar el desarrollo del chico de diferente manera o sea que a su vez dentro de cada uno de estos globitos hay un montón de variaciones diferentes ¿se entiende por qué digo que es difícil y complejo? vamos ahora al caso de la pobreza que ha sido muy estudiado tenemos más de 90 años de historia en el estudio del impacto de la pobreza en el desarrollo y solamente para mencionarles algunos de los factores que han sido más estudiados la salud de un chico tiene absolutamente que ver con su desarrollo cognitivo infantil y en esto es particularmente importante la salud perinatal que no haya habido complicaciones en el momento del nacimiento el ambiente físico los estilos de crianza la educación materna la educación materna es un factor que tiene años de literatura de estudio y es un predictor absoluto de cómo le va a ir al chico a la escuela en la escuela la ausencia paterna la cantidad de estimulación que recibe en el hogar y los recursos comunitarios con los que cuenta ¿qué quiere decir este dibujo? que porque yo nací en un ambiente pobre no voy a necesariamente ver afectado mi desarrollo cognitivo ¿sí? no es que la pobreza se asocia de manera indirecta hay un montón de factores en el medio que van a modular el impacto de la pobreza en el desarrollo ¿sí? por ejemplo yo puedo tener un problema de salud actual pero tener una alta educación materna un padre presente mucha estimulación cognitiva y eso va a lograr revertir a nivel cognitivo el problema de salud ¿se entiende? o sea que hay factores mediadores en cada uno de estos de cada uno de estos globitos que indicamos encima hay factores que modulan el modo en que impacta bueno nada este es un gráfico de acumulación de riesgo pero ya lo mencioné acá es el número de factores de riesgo que se acumulan uno y dos tres y cuatro o más de cinco y el porcentaje de chicos que tienen bajo lenguaje cuanto más factores de riesgo hay presentes más probabilidad hay de que el chico tenga problemas de lenguaje ¿sí? lo mismo que decíamos antes entonces bueno para terminar graficando un poco más claramente como nosotros vemos desde la neurociencia cognitiva el desarrollo podríamos decir que lo vemos de una manera sistémica donde el chico es parte primero de un microsistema que lo rodea muy íntimamente y ahí van a influir tanto los hermanos los padres el mismo chico con su salud los padres los maestros pero a su vez eso está inmerso dentro de esos sistemas o para decirlo más claramente esos hermanos adultos están inmersos en un hogar en un barrio van a la misma escuela a su vez esas escuelas esos hogares están vinculados con un tipo de gobierno leen ciertos medios de comunicación están afectados por la industria por el comercio y todo esto a su vez está implicado dentro de macrosistemas que son las normas los valores las creencias que tenemos en la sociedad donde vivimos todos estos sistemas están en permanente interacción ¿sí? y la modificación que hay en uno influye sí o sí en otro y esto demás cambia a lo largo del tiempo o sea el modo en que un sistema modifica a otro no es el mismo a medida que pasa el tiempo no sé qué tan claro quedó todo esto último me dije pero mi idea era transmitirles este dibujo como una especie de foto de lo que para nosotros es el desarrollo infantil algo complejo algo en lo que lo biológico está absolutamente mezclado con lo cultural y esa pregunta por natura o ruptura quedó absolutamente sin sentido algo donde el cerebro fíjense si hasta perdió el sentido esa pregunta que nuestro cerebro que es lo más biológico que uno podría imaginar está total y absolutamente modificado por la experiencia por el ambiente hemos visto también un montón de factores de riesgo que son maneras a través de las cuales el ambiente va a afectar ese desarrollo entonces bueno mi idea era transmitirles un poco esto esta idea de que bueno el desarrollo es algo bastante más complejo de lo que pensamos espero haberlos convencido muchas gracias abrimos el espacio de preguntas